¿Qué tal retoños y retoñas? Bienvenidos a Devil May Cry 4 Special Edition. Estamos en la misión número 9. Después que nos secuestraron a Kyrie, vamos a tener que ir por ella. Por eso la misión se llama Por Ti. En nuestra misión es encontrar a Kyrie. Creo que... creo que hice todas las compras, todos los gastos que tenía para hacer. Sí, que tengamos nada más que 6.000 orbes quiere decir que hicimos las compras. Oh, esto también se rompe, bien. Oh, algo que nos falta comprar es mejorar el exil. ¿No es algo de vital importancia, pero? El cuartel general. Bueno, vencimos a Credo en un combate bastante bien, bastante decente. No. ¡Gracias! Ok Supongo que si voy por el primero Hará una diferencia, ¿no? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Uh! ¿Qué es el? ¿Es el? ¿Enelo Angelo? ¿De este juego? ¡Ahí me agarró! La música se me hace que es La misma, ¿no? ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Ah! ¡Te quedaba poco! Bueno, supongo que le dimos bastante Bastante para que tenga Antes Pero la música La música, si no me equivoco A pesar de no haber jugado Al primer Dale My Cry Pero me parece que escuché Algo de su banda sonora Y ese es el tema De Nelo Angelo O ¿Qué? Hey, di unos pasitos para atrás y obtuvimos fragmentos, creo que sí recibamos uno de cuatro, pero ya hemos armado como dos o tres orbes azules con los fragmentos, ni hablar de lo que hemos conseguido ya de enteros digamos, bueno comprado más bien, esta estrella no se ve si nos acercamos, curioso, hay algo, hay algo aquí cerca, dónde, 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 está acá, eh, oh, ok, de pronto aparecieron, este es un puente, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Ah, 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 ah ah. ¿Vale? ¿No? Ah, 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 ah. Y eso es láser Uh, y el láser todavía No, me dejes Hay que encontrarla Entre el láser y estos Quería hacer Esto Esto No, ninguna de esas dos No, ninguna de esas dos Al otro lado Ok, bueno, 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 bueno Oh, ahora tenemos algo que nos servirá para cruzar los lásers Y siempre me... Llave de crono creada con energías mágicas concentradas Permite manipular el tiempo y el espacio El crono slicer Pulsa B cerca del crono slicer para detener el flujo del tiempo Siempre me confundo... En las alas circulares ¿En cuál es la puerta que ya cruzamos? Bien 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 Había que subir, supongo ¿Dónde? 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 ¿Por acá? ¿Pero dónde? ¡Ay! Ok, ok Come on, babe Oh, si había algo acá Pero eso será para alguien de color rojo Oh, si ¡Ay! Miren lo que hay ahí Lo que no recuerdo Cómo se llega Cómo se llega Ah, tal vez iba Tal vez iba a tirarme Por acá O igual no Sí, no debía Y ahora Cómo majo Cómo bajo Ah Bien, 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 bien Ok, no había que tirarse ahí Igual más adelante sí, eh Wow Supongo que detienen el tiempo Wow Pero, ¿y esto? Al otro Al otro Bien, bien Uno Menos Cuidado Exacto Tal vez podríamos haber sacado una S Pero, eh Estuvo bien, estuvo bien Apúrate No ¿No entras ahí? Ok Tal vez debíamos haber saltado ahí Si se podía saltar No 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 Estuvo bien No Y Y Y A Estuvo bien ¿ No, 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 me transformé tarde. Quería hacer el Maximum Bet, es que se llama, requiere un poco de tiempo de preparación, así que, así, por lo que veo, me perdí el fragmento de Gemasur. Debería volver para atrás, y no sé si se puede activar ya el elevador. Y con 19 mil orbes rojos, no creo que se pueda comprar una técnica que estemos buscando, y con 3 mil almas, mmm, sí, sí, ésta estaría bien, ésta estaría bien, aunque había otra, ah, la de la Red Queen, sí, el Exid, sin embargo el Exid de nivel 2 ya lo podemos comprar, eh, pero no era eso, era algo que te carga al máximo el Exid, Max Act, justo después de un ataque rápidamente activa Exid para llenar al máximo dicho indicador, lo cual no sería mucho si no compramos las mejoras, así que, ¿compramos las mejoras? primero, antes, ¿no? Podemos ir viendo, a ver qué tal, se nota, claro, si le acertamos, se carga una sola barra, pero cuando compremos esa mejora, va a cargar al máximo Sara de Agnos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, hay que tener cuidado con, con las distancias con Agnos, de no dejarlo que se aleje demasiado pero no esperamos que sea tan fácil para ti como era la última vez, la última vez si tengo que matar a ti, para salvar Kirie, eso es todo es todo oh vamos a guardar el Devil Trigger vamos a guardar ok 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 ¿Qué es eso? No lo veía bien Cuidado, cuidado Ok ¿Qué es eso? ¿Tienes todo lo tienes? Creo que es hora de dejarlo fuera de tu miseria ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!